Uy, ya te espanto y otra vez vamos a llegar tarde a clase, siempre lo mismo Tú que te demoras en desayunar ¿Yo qué? Si tú fuiste el que te demoraste en desayunar porque te querías comer todo el refrigerador Todo te lo comiste Te comiste el jamón, te comiste el queso, te comiste la fruta, te comiste el jugo de naranja, el jugo de mango Ya, por favor Dejaste nada, solo un pancito dejaste Es que me morí de hambre, oye, por cierto ¿Qué? Hoy ya te ves más bonita que ayer, ¿sabes? ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ay, qué lindo! Y has hecho una colonia también Es que, es que, eso te iba a decir que debe ser porque me compré una nueva colonia Y pues debe ser que sientes que me veo más bonita, pero es porque la colonia sí que huele diferente ¿Verdad que huele rica? ¡Ay, interesante! Sí, sí, huele demasiado rica Ajá, es que la colonia esa que yo compré es una de las colonias más ricas de la ciudad y cositas así Oye, pero ya vamos rápido, rápido, clases, vamos ¡Ay, Miquelix! ¡Hola, Mora! ¿Y por qué tan tímido? Sí, no, es que acabo de llegar porque se me está haciendo tarde Entonces, es que he tenido que ir a mi casa de nuevo para cambiarle el libro porque estaba trayendo mal ¡Ah! Y no te preocupes, nosotros también estamos llegando tarde, así que vamos, entremos ya porque es bien tarde Sí, aún se puede entrar, a ver, a ver ¿Cómo que no se puede entrar? ¿Sí se puede entrar? No, te pregunto si aún se puede entrar ¡Oh, por cierto, espérate, hazte que nada! Dime, dime, dime Aparte de que se te ve más grande de lo normal, yo creo que es la ropa que estás usando hoy, ¿verdad? Pero bueno Sí, sí, no, no, de mi talla Sí, sí, sí ¿Cuál era su talla? Ah, bueno, es que mira, mi talla es 70, 60, 70 Entonces, creo que somos de la misma talla A ver si algún día me prestas de tu ropita para yo también ser una mora, Miquelix Pero bueno, en fin Oye, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Pero qué? No, pero qué, habla, termina de hablar, ¿qué pasó? Estamos llegando tarde en la ola Pero te estamos preguntando antes algo que antes que nada Y es que sí, ¿qué, qué, qué? ¿Vas a entrar a esta clase? ¿Desde cuándo hiciste esa clase con nosotros? No te dije que tenía... que me habíamos dado para venir aquí Eh, colegio, estudios ¡Ay, sí es cierto! Oye, entonces pasemos rápido, pasemos rápido Sí, 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 por eso, por eso ¡Ay! ¡Cami está aquí! ¡Spartor, ven, ven, ven! ¡Vamos! Dequéate, Michelex ¡Spartor, ven, ven, ven! Que luego se te atrofia la cabeza ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí, Spartor! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? ¿Viste que Cami está ahí? No, es que pasé directo No lo di ¡Cami está ahí, Spartor! Y, y... ¡Está cerrando a Michelex! ¡Y, ya! ¡Logró salir de la cárcel! ¿Cómo? ¿Pero en qué momento? No lo sé, no lo sé Pero, pero logró salir Y, y ya está ahí Y, y, 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 ya está ahí Y, ya está ahí Pero, pero Pero, hay que, hay que Hay que, hay que A ver, chicos, ya Siéntense mucho Habláblalo encima Que llegan tarde Mira lo que hace Siéntense ya Pero, profesora Es importante Estamos hablando De algo super mega importante Aquí con mi mejor amigo Y, sí Exacto No me importa De qué están hablando No me interesa Yo en este preciso momento Empiezo mi clase Y me estoy dando cuenta Pero, profe Se me cayó la oreja Espartor, por favor Deja de decir Esos chistes Son tontos Perdón, profesora Es que mi mejor amigo Es un tonto Y hace chistes muy tontos Pero, sí se le quiere Ah, no me da risa Su chiste, señor Una vez más Que me diga Ese tipo de chistes Se me va a dirección Profesora Pero, no sea tan amargada Mire, le regalo Cinco orejitas Para que escuche mejor Y, no Y, bueno Iba a decir un chiste Muy malvado Perdón Perdón, profesora Ay, ya cállate Cállense los dos A ver Estoy hablando yo Pasa Y acontece Que estamos En clase Con Con un oso O no sé qué cosa Es lo que está atrás Ah Es nuestro compañero Mikelex Es nuestro alumno Mikelex Ah Sí, sí, sí Bueno ¿Qué pasó? Se le cayó Se cayó encima De una pintura azul Y tanto azul ¿O qué? ¿Por qué no se coló? Eh Pues Pues Mikelex Es así Oye, debería presentar Pero, pero Presidente Sí, pero señora Invítela Invítela a hablar Que se ponga adelante Ajá Bueno, eso sí es cierto A ver, alumno Mikelex El que está atrás Por favor ¿Qué pasó, profe? Vaya adelante Vaya adelante Ya voy, profe Ahorita, ahorita, ahorita Buena, buena Con permiso Hola, Mikelex ¿Qué son estas orejas? Ay, no Es unas orejas De chiste Que siempre dice Espartor Porque Espartor Tiene chistes muy malos Pero pues A la gente Le gustan sus chistes Ah Interesante Interesante Bueno, me presento Soy Mikelex A ver, espérate No quiero que te presentes Ay, pues me sobra No sea así Ay, era mentira A ver, alumno Ven para acá Preséntate ya A ver, me tienes que decir Tu nombre Tu joven O sea Lo que más te gusta Me tienes que decir Que te trae por aquí Si tu familia Es de ladrones Y si Dios Si el diosito de Minecraft Quita la lluvia Ay, mira Se la quitó El diosito de Minecraft Y muchas cosas así Así que por favor Dímelo ya Presidente Timquilips Bueno, pues Mira, ahorita Les presento Soy Mikelex Vine a la ciudad Aquí al pueblo Por estudios Actualmente en esta aula Con esta profesora Mentirita Y bueno O sea Muy bien O sea Haces los mismos chistes Tontos Que tu compañero Esparto O sea Tú quieres Que te mande A dirección Al primer día Oye Eso es un insulto Para mi profesora Se me cayó el ojo Ay Dios Esparto Por favor ¿Por qué haces Esos chistes Tan tontos? ¿Y tú por qué te ríes De esos chistes Tan tontos? A ver A ver Pero pues La profesora Profesora Su alumno No habla No dice nada Ya sé Ya sé Que no está diciendo nada Puedes hablar más No te preocupes Profesora Pero Pero ya me presenté Dije mi nombre Y todo No Dijiste todo Pobrigue Porque estás aquí Nada más Así que por favor Di las cosas bien Y quédate quieto Me gusta Me gusta jugar Me gusta jugar Baloncesto Sí, sí, sí Por eso soy alto No, ok Bueno, no me interesa No me encuentres tu vida Regreso para atrás Ay, la profesora Siempre se nota genial Gracias a la profesora Por tanto Bueno, pobre chito Bueno Oye, pero si la profesora No cuenta la vida Ay, sí, sí Su vida Sí, sí Pero es la profesora Es la que nos enseña Sin ella No sabrías Cuánto es 5 más 5 ¿Eso enseña? Sí No sé Sí enseña Sí enseña Si no estarías Más tronto de lo normal Imagínate No sabrías Ni cuánto es 10 más 10 Es que me quito las orejas Cuando enseñas Ya, por favor Epa Deja de ser chiquita Si no dan risa Profesora Dígale que se vaya A la dirección Es que sí, Esparto Vete a mi clase Tienes chistes muy trontos Adiós Vete Que vayas ya Que te vayas Deja de tirar Ya, ya voy Ya voy Lárgate Lárgate ya Vete Que te vayas Que te vayas No lo veo No me hace nada Pero profesora No le grites Sí Profesora Si él se va Yo también voy con él Porque es mi mejor amigo Y no lo dejo en solo No lo dejo en solo Miqueles Ven con nosotros Por favor Porque tú también Vas a hacer julga Con nosotros Vámonos Oye, Esparto Esparto Oye, Esparto Mi primer Escapo de clase Increíble Ah, tú también Te vayas Me dijiste que viniera Ay, ¿y por qué sigues Lo que yo te estoy diciendo? Porque no puedes moverte tú solo Miqueles A ver Porque yo tengo mis amigos En la ciudad Y los amigos Ahora siempre Eh, ok Bueno Un poquito rarito También eres tú No pasa nada Pues, en fin Oigan Esto es todo Esto es todo culpa de Esparto Esparto ¿Por qué estás haciendo chistes tontos? Está bien que siempre Estás haciendo chistes así Pero me gustan los chistes de Esparto ¿Cómo te van a gustar los chistes de Esparto? No seas mentiroso No digas mentiras a Nelly Le gustan los chistes de Esparto Me cae muy bien Enriquelex, eh Le gustan mis chistes Toma unas orejas Ah, por favor Dejen así Esparto Esparto de mi vida Esparto Dime, dime Dime Preciosa Ojitos hermosos Verde No, no, no No, no Ay, eres un tonto Siempre siento chistes de sí Y ahora tenemos que ir Ay, chicos ¿Qué pacho? Yo tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y espero que no se incomoden Pero es que se ven muy juntos Eh, se ven, qué sé O sea, tú dices una cosa Y la otra lo completa O sea, me entienden al punto que quiero llegar Cuando hemos completado algo no es cierto A ver, di hola y yo digo ¿Cómo estás? Di hola Di hola ¿Cómo estás? ¿Y si completamos una frase? Bueno, ya mentira, Miquelex Eh, repite lo que querías Creo que tus chistes son muy malos, eh Son mejores, cállate Que Miquelex siga hablando Cállate A ver, Miquelex Qué bueno O sea, yo quisiera saber Si tienen algún tipo de relación O sea, no de amistad Sino de más allá De más allá O sea, de pareja De pareja De pareja De pareja Están preguntándome si él y yo tenemos una relación de pareja ¿Es en serio? O sea, otra persona más que nos está diciendo Sparmor ¿Sabías que nos han creado una de estos chistes que se llama Sparmor? ¿Qué piensas? ¿Y te imaginas? Otro más que... Ajá No sé Una relación Bueno, es que... Bueno, es que él es el hijo adoptivo de mi hermano Pero pues no tenemos la misma sangre Pero pues sí No sé, una cosa rara Sí, sí, sí Si quieres te muestro los papeles de adopción Pero... Pero por qué haces esa pregunta Ay, me deja... Me deja siempre en duda Por qué todo el mundo no pregunta eso ¿Te imaginas? Bueno, Mora O sea... ¿Sabes qué? Y es que te tengo que decir algo, Mora Es que... Eh... ¡Aludos! ¡Pasen ya! ¡Clases! ¡Pasen rápidamente ya! ¡Lo que estén afuera! ¡No me importa que los hayan ya castigado! ¡Vuelvan! ¡Ay! La profesora nos está llamando Bueno, bueno Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Profesora! ¡No nos va a dejar ir a la dirección! ¡Es mejor la dirección que esta clase! ¡No me importa! Cuéntanos cuál fue el peor divorcio, profesora ¡Ay! ¡Saluda, Espartor! Ahorita vamos a hacer clase de lenguaje Así que siéntese, saquen su libro Y nos vemos hasta la próxima Deja tu like y suscríbete ¡Gracias, profe! ¡Bye! ¡Gracias, profesora!